Ave María, gracia plena, gracia plena. Vuestra sois para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana Majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios Alteza, un ser bondad. La gran vileza mirad, que Dios canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois, pues me criastes. Vuestra, pues me redimistes. Vuestra, pues que me sufristes. Vuestra, pues que me llamastes. Vuestra, porque me esperastes. Vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Véisme aquí, mi dulce amor, amor dulce. Véisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Véis aquí mi corazón. Yo le pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma. Mis entrañas y afición. Dulce esposo y redención. Pues por vuestra me ofrecí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte o dadme vida. Dad salud o enfermedad. Honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza cumplida. Que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza. Dadme consuelo o desconsuelo. Dadme alegría o tristeza. Dadme infierno o dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo. Pues del todo me rendí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración. Si no, dadme sequedad. Si abundancia y devoción. Y si no, esterilidad. Soberana majestad. Solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme pues sabiduría. O por amor, ignorancia. Dadme años de abundancia. O dadme hambre y carestía. Dad tiniebla o claro día. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando. Quiero por amor holgar. Si me mandáis a trabajar. Morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor. Desierto o tierra abundosa. Sea Job en el dolor o Juan que en el pecho reposa. Sea viña fructuosa o estéril si cumple así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas. O de Egipto adelantado. O David sufriendo penas. O David ya encumbrado. Sea Jonás ha negado. O libertado de allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis hacer de mí? Esté callando o hablando. Haga fruto o no le haga. Muestre la ley mi llaga. Goce de evangelio blando. Esté penando o gozando. Solo vos en mi vivid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois para vos nací. 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 Vuestra sois para vos nací.